Las imágenes que ve en pantalla no pertenecen a ninguna zona de guerra. Fueron compartidas por habitantes de la unidad habitacional Las Fuentes en Ecatepec, Estado de México, quienes denuncian que una fábrica vecina, llamada Mincer, dedicada a la creación de partes para el sistema de frenos de vehículos, genera altos niveles de contaminación ambiental y auditiva. Vean nada más cómo contamina la fábrica. Son las 8.04 del día 14 de agosto del 2020. Esto es todos los días a la misma hora. Esta fábrica se dedica a fundir acero porque producen partes para automóviles. De dos años hacia acá hicieron una ampliación dentro de su fábrica, donde nos pusieron frente a nuestras viviendas unas turbinas que hacen un ruido estrenduoso día y noche. Por si esto fuera poco, aseguran que personal de Mincer HD instaló calderas de fundición de metal justo a un costado de la unidad, lo que aumenta considerablemente la contaminación, por lo que interpusieron un escrito ante el municipio de Ecatepec. Sin embargo, no han sido atendidos. Nosotros hicimos un escrito donde exponemos la situación que estamos viviendo los vecinos que están enfermando hasta las mascotas. Ya pasó un poquito más de una hora y vamos a ver nuevamente los residuos que sigue dejando. El COVID no es la única amenaza de salud a la que los habitantes de la calle Río Fuerte se tienen que enfrentar, pues la hipertensión, colitis, jaquecas crónicas y alergias complementan el catálogo de enfermedades a las que se ven expuestos, sin contar el ruido 24-7 que produce la empresa. Mis maestros me regañan en las videollamadas porque piensan que estoy en la calle. Como la fábrica hace mucho ruido, parece que estoy en la calle, pero no. Sin una sola respuesta hasta el momento, María da voz a la gran mayoría de los habitantes de esa zona afectada en Ecatepec para exigir una respuesta, pues literalmente dicen vivir en un foco de contaminación. Muy bien, señora María, entonces vamos a pedir el apoyo de las autoridades para que revisen el caso y usted pueda recuperar la tranquilidad en su casa. Para quien corresponda, Darwin Tellez. ¡Gracias!